Con estas 350 que estamos entregando hoy, sumadas a las 680 casi que hay en el Procrear, estamos haciendo una organización en Santa Catalina de mil viviendas, lo cual es muy importante, muy impactante para lo que es la organización de la ciudad. Además de las viviendas totalmente que se entregan hoy, el equipamiento integral de toda la zona, ¿no? Sí, sí, bueno, nosotros estamos entregando principalmente las viviendas con lo que es la plaza fundamentalmente como totalmente el equipamiento principal y bueno, el resto de los equipamientos que se van a ir sumando al barrio son los que ya están muy cerca de terminarse, un jardín de infantes, el año que viene se va a empezar a construir la escuela que va a ser parte del barrio, así que esto es todo lo que se está viniendo para este sector de la ciudad. Un avance importante, además el gobernador mencionaba recién la tarea de brindarle los accesos lo antes posible, ¿no? Así es, eso también se está trabajando a través del Ministerio de Obras Públicas, el ministro Pollich está a cargo de esos proyectos, para nosotros por supuesto que será una gran satisfacción porque es parte del sector urbano del barrio y los servicios que puede llegar a tener, la facilidad también para los colectivos, la facilidad para los vehículos particulares que ingresan al barrio, bueno, tanto la avenida de ingreso desde la avenida Maipú como la avenida que se va a continuar hasta Alta Gracia, la avenida Santa Catalina.